Con el permiso de la presidencia, compañeros y compañeras de tribuna, doctor Lorenzo Córdoba, está compareciendo ante esta soberanía porque el poder legislativo representa al pueblo y a sus intereses. La constitución es muy clara, el poder público se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Lo refiero para recordarle que los organismos autónomos no son un cuarto poder. No confunda la autonomía constitucional con el libertinaje político. Por eso es que el día de hoy fue llamado a rendir cuentas, no fue invitado, fue citado. Porque el INE ha asumido funciones metaconstitucionales pretendiendo tomar por asalto las facultades de este Congreso. Lo cual puso en riesgo el avance democrático de México. Fue citado a comparecer porque está en entredicho su actuación bajo los principios de legalidad, imparcialidad, equidad y máxima publicidad en los procesos electorales. Es necesario que explique a esta soberanía la extralimitación de sus atribuciones, los salarios desproporcionados de los funcionarios del INE y la duplicidad de funciones que resultan en despilfarro de recursos públicos. Sus acciones atentan contra el Estado de Derecho, la gobernabilidad democrática y la soberanía popular. Es incongruente. Por un lado, se empeña en querer demostrar que la democracia es cara, pero por el otro lado, la malbarata con toda su camarilla de neoliberales. Forma parte del mismo grupo que desde el 2006 operaron el fraude en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, pretenden destruir los mecanismos de participación ciudadana con los que por primera vez cuenta el pueblo de México. Queda claro que su postura se opone al desarrollo político electoral y a los derechos del pueblo de México. A pesar del riesgo que lleva en el INE, no ha asumido su cargo o a cabalidad, sino que ha abusado de éste. Ha pretendido una y otra vez pasar por encima de la ley y manipularla a su beneficio. Y su resistencia a la consulta popular así lo confirma. Por eso, desde esta tribuna y asumiendo la voluntad de los mexicanos, le decimos de cara a la sociedad nacional, ¡la revocación de mandato va! ¡Porque el pueblo pone y el pueblo quita! Que quede claro, no estamos en contra de las instituciones electorales y mucho menos en las democráticas. Estamos en contra del abuso del poder de la corrupción y de las complicidades. La guerra sucia que ha iniciado contra Morena desde el Instituto es una afrenta al pueblo y no se lo vamos a permitir. Seguimos transformando democráticamente a México, trabajando por la igualdad, por el desarrollo y porque se respeten todos y cada uno de los derechos ciudadanos. ¡Vamos a empoderar a la ciudadanía! ¡Vamos a defender la democracia representativa directa! ¡Vamos a continuar junto al pueblo! Los procesos electorales no son para llenarse las bolsas de dinero, no son para repartirse el territorio en pedacitos. Los procesos electorales son la expresión de los ideales, anhelos y voluntad del pueblo. Son un instrumento clave para elegir gobernantes y para decidir el rumbo de nuestra nación. No vamos a permitir intromisiones facciosas. No consentiremos fraudes e intimidaciones que inhiban la participación de la ciudadanía. Estaremos vigilantes todos los días del desempeño de su gestión y del uso de los recursos públicos. Defenderemos el poder del pueblo y la democracia porque nuestro compromiso y responsabilidad es transformar a México. No lo olvide, consejero presidente. Y desde esta tribuna, a nombre del grupo parlamentario, le exijo una disculpa pública aquí en este lugar hacia los pueblos originarios por la burla que usted hizo. Y la verdad, mire, consejero, quedan resbasadas mis expectativas. Su cinismo no tiene límite y su arrogancia. Es cuanto. Adelante. Señor presidente, consejero, señoras y señores consejeros. En el grupo parlamentario de Morena pensamos que las elecciones en este país deben organizarse por una institución autónoma, independiente y profesional que garantice todos los principios de elecciones libres, democráticas, limpias. En el grupo parlamentario de Morena pensamos que usted y varios de los consejeros no están honrando esos principios constitucionales. Nos parece, como se ha dicho aquí, que en verdad se han excedido de sus atribuciones. El INE es único en el mundo. En ninguna parte del mundo existe una organización casi equivalente a un cuarto poder. Ni en Latinoamérica, ni en Europa, ni en Italia, ni en Portugal, ni en España, ni en Francia. Hay una organización del tamaño y con las atribuciones constitucionales que tiene el INE. Ni en Argentina, ni en Brasil, quizás Chile y Colombia tengan algunas organizaciones parecidas, pero incomparables en dimensión y en gasto. Creemos que ustedes se han excedido en varias cosas. De por sí, muchas atribuciones todavía las han llevado más allá. Aquí se han puntualizado. En Morena, en todo el país que respalda al gobierno del presidente, nos sentimos agraviados por ustedes. Creemos que nos han ofendido varias, muchas veces. Nos ha parecido que se han comportado, antes que garantes de la democracia, algunos de ustedes, la mayoría de ustedes, como militantes políticos. Parecería que traen una credencial de registro debajo del saco. Eso es lo que nos ha parecido, señor presidente. Lo llamamos a venir aquí porque el artículo 93 de la Constitución nos lo permite. Qué bueno que está aquí. Le pedimos que viniera a decirnos lo que tenga que decirnos, pero escucharnos. Creemos que lo que están pidiendo de recursos es un exceso. Creemos que con el gasto corriente que tienen en salarios, son ustedes los funcionarios más altamente pagados de este país. Yo creo que ni siquiera proporcionalmente con el presupuesto que tiene la Corte, ya no el poder judicial completo, tienen ustedes con exceso dinero suficiente para organizar todas las atribuciones que la Constitución y la ley les entrega. Nos parece, nos parece, señor presidente, que este auditorio, que esta representación nacional, que está por encima, que dicta la ley, y que está por encima de cualquier atribución normativa que puedan tener ustedes, ha delineado exactamente lo que está sucediendo en la falta de origen que tiene la mayoría de los consejeros del INE. Tienen un compromiso de origen partidista. Aquí es evidente que les ha apoyado los oradores de los partidos que los pusieron. Bueno, está claro aquí los turnos de la tribuna, esa condición. Nos parece de veras que se han conducido con mucho exceso. Es más, parecería que se fueron mucho antes del liberalismo en el mundo, como hace tres siglos, con despotismo ilustrado, están dirigiendo al INE desde su Consejo General. Señor presidente y señores consejeros, tenemos el propósito de ir a una reforma constitucional en donde se delineen perfectamente los límites de las atribuciones de este organismo inmenso que tiene el país, en todos los sentidos. Queremos ir a una reforma constitucional en donde se revise el sistema de partidos, las prerrogativas, el modo de hacer campaña. Queremos ir a una reforma constitucional en donde el INE deje de ser INE y vuelva a ser IFE porque ha socavado la soberanía relativa de los estados. En ningún país del mundo las cámaras legislativas federales designan a los funcionarios electorales de los estados. Solo aquí pasa. Ahora, vamos a revisarlo. Esa es nuestra función. Queremos también decirle que la ley, la que acaba de despedir el Congreso, la ley de revocación de mandato, está por encima de cualquier acuerdo de ustedes. Que no obedecerla es causal de juicio político. Ustedes lo saben. Señor Presidente, señor Presidente, el artículo 43, 41 de la Constitución, nos autoriza legítimamente a la mayoría del pueblo mexicano y a la mayoría que está representada en esta Asamblea a actuar legítimamente con el mandato que le da la Constitución a las organizaciones ciudadanas convertidas en partidos para que ejerzan el gobierno de acuerdo a su programa, a sus ideas y a sus principios. Eso vamos a hacer y lo vamos a hacer usando el mismo esquema que el Estado y el derecho neoliberal ha impuesto en México. Muchas gracias, Presidente, por su tolerancia. Con esta intervención Andrés